saludos a todos y bienvenidos paso por aquí para actualizar algunas noticias y para invitarlos a responder dos encuestas en nuestro canal si así lo desean la primera encuesta les pregunto si creen que la guerra de ucrania ralentizó o detuvo o aceleró el proceso hacia la consolidación del nuevo orden mundial y hasta ahora hay un 50 por ciento que dice que lo aceleró pero muy cerca de ahí con un 42 por ciento que lo ralentizó y la segunda encuesta la pregunta es cuál cree que es el evento que marcará el inicio de la tercera guerra mundial y hay cinco opciones que son las que permite youtube yo creo que podría haber un par más pero bueno estas son las que yo entiendo principales el asesinato de soleimani en enero del 2020 la declaración de emergencia sanitaria en marzo del 2020 la guerra de ucrania en febrero del 2022 la operación inundación israel jamás en octubre del 2023 y la operación guardianes de la prosperidad en el mar rojo enero del 2024 finalmente el parlamento turco aprobó el ingreso de suecia en la otan y falta la aprobación de hungría mientras tanto en grecia se reunió el santo sínodo de la iglesia ortodoxa y desaprueba absolutamente el proyecto de matrimonio para personas de un mismo sexo y ya son más de 18 ataques aéreos durante las últimas horas a yemen y el pasado año españa y eeuu firmaron un acuerdo para impulsar la migración regular desde américa central y del sur el ministerio de inclusión seguridad social y migraciones reforzó los programas de impulso a la migración regular que ya está en funcionamiento en varios países de américa central como república dominicana ecuador colombia honduras y guatemala en esta nueva iniciativa acordada con eeuu de esta forma españa participó junto con canadá y con méxico en el proyecto por el que eeuu estableció centros regionales en varios países de américa central y del sur para impulsar la migración regular los centros que contempla el proyecto gestionados bueno como no podía ser de otra manera con el alto comisionado de naciones unidas para los refugiados y la organización internacional para las migraciones bueno todo es el gobierno global de naciones unidas permitirán dirigir el flujo de personas con intención de emigrar hacia vías regulares como la protección internacional o autorizaciones de trabajo y residencia y españa acordó colaborar con este proyecto identificando y asesorando a personas que puedan ser elegibles para algunas de las vías de migración regular en su momento el año pasado el departamento de estado de eeuu ha valorado y agradecido los esfuerzos de españa méxico y canadá como aliados clave en este proyecto y en este mes de enero empezó a ejecutarse este programa y ya son cientos las personas que están llegando a españa por este acuerdo con estados unidos es decir que españa recibe migrantes en sus costas de todo el norte de áfrica y migrantes que eeuu no quiere saludos a todos y Gracias por ver el video.